Mi esperanza y mi castillo El Dios en quien confiaré Torre fuerte, amado mío Mi amigo, mi Dios, mi Rey Mi esperanza y mi castillo El Dios en quien confiaré Torre fuerte, amado mío Mi amigo, mi Dios, mi Rey Con amor eterno me has amado Tu misericordia has prolongado Con amor eterno me has amado Tu misericordia has prolongado Tu Cristo, tú eres todo para mí Eres todo para mí Mi salvador, mi redentor Eres todo para mí Mi esperanza y mi castillo Mi esperanza y mi castillo Mi amigo, mi Dios, mi Rey Con amor eterno me has amado Tu misericordia has prolongado Con amor eterno me has amado Tu misericordia has prolongado Tu misericordia has prolongado Mi salvador, mi redentor Mi redentor Eres todo para mí Eres todo para mí Mi salvador, mi salvador Mi salvador, mi redentor Mi salvador, mi redentor Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Mi salvador, mi redentor Mi salvador, mi redentor Eres todo para mí Eres todo para mí Gracias.